¡Vuelve a los escenarios argentinos uno de los artistas más importantes de la música latina romántica, Ricardo Montaner! El galardonado cantante repasará todos sus éxitos además de algunos de sus más recientes temas el próximo 9 de febrero en el Estadio Luna Park en el marco de su gira Montaner. Estaba aguardando esta sorpresa desde Navidad. Volver a mi casa, el Luna Park, es saber que nuevamente voy a abrazar a mi gente con mi música, por eso mi pregunta es, Buenos Aires, ¿qué vas a hacer el 9 de febrero? dijo el artista. Sin dudas, la carrera musical de Ricardo Montaner es una de las más proliferas y activas de la industria latina, abarcando tres décadas de puros éxitos. Ya sea como cantante, compositor o productor, Montaner ha logrado destacarse en cada una de estas facetas acaparando la admiración y el aplauso de millones de seguidores tanto en nuestro país como en todo el mundo. Ganador del Grammy Latino a la excelencia musical, Montaner posee 23 álbumes inéditos y es el autor de éxitos como Tan enamorados, Castillo Azul, Me va a extrañar, La gloria de Dios y La cima del cielo, entre otros tantos, motivos por los cuales ha vendido millones de discos a través de su carrera en toda Iberoamérica. Durante el 2018, el cantautor argentino, venezolano Ricardo Montaner participó como el exitoso programa La Voz Argentina en Telefe y además lanzó, ¿qué vas a hacer su más reciente éxito? Con un vídeo protagonizado por J Balvin y Lale y Espósito, que a poco más de un mes de su lanzamiento ya cuenta con más de 15 millones de vistas en YouTube. Los reconocimientos no han cesado y hoy Montaner tiene en su haber cientos de premios, decenas de discos de platino y de oro, 3 gaviota de oro y 2 gaviota de plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como la antorcha de plata, la antorcha de oro y la gaviota. Además, ha sido nombrado cantante del año por la revista Billboard y en 1992 fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. Después de ese año, el nombramiento se repitió numerosas veces, demostrando que el sí es profeta en su tierra. En el 2009, el cantautor recibió un reconocimiento especial del Estadio Luna Park de Argentina por ser uno de los artistas con mayor número de presentaciones anuales en dicho escenario, al que regresará el próximo mes para compartir su felicidad con sus siempre fieles fans locales. Hijo de padres argentinos, Héctor Eduardo Reglero Montaner nació y creció en Buenos Aires, Argentina. Siendo un niño se mudó a Maracaibo, Venezuela. Defensor tenaz de la unidad familiar, su mayor tesoro son sus hijos Alejandro, Héctor, Ricardo Andrés, Mauricio y Eva Luna. Entradas a la venta desde el 11 de enero a las 20 hectosegundos por www.ticketportal.com.are y en la boletería del estadio. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!